Casú El Mr. Candy Jajajaja OYE Que esto se hizo pa'l choque эту Wuh Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, chócalo, chócalo Esto se hizo pa'l choque, hasta que explote Métele reversa, nena, haz que eso rebote Siente el boom, nena, cuando yo te azote Con este perreo soy la sensación del bloque Boom, 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 siente el azote Cuando te me pegas me siento bien a fuegote Boom, 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 siente el azote Todo está caliente con el choque y el rebote Chócalo, chócalo, chócalo Chócalo, chócalo, chócalo Choca, 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 choca Le chocamos el tuiris despacito Hasta que diga, ay Pablito, que rico Esa nena tiene un parachoque bien bonito Con un flow caliente nos vamos hasta el infinito Le chocamos el tuiris despacito Hasta que diga, ay Pablito, que rico Esa nena tiene un parachoque bien bonito Con un flow caliente nos vamos hasta el infinito Cuerpo con cuerpo se baila mejor Adicto a tu cuerpo o adicto al dembow Tú eres mi luna y yo soy tu sol Ven baila conmigo baby corazón Cuerpo con cuerpo se baila mejor Adicto a tu cuerpo o adicto al dembow Tú eres mi luna y yo soy tu sol Ven baila conmigo baby esta canción Choca, 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 esto se hizo pal Choca, 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 esto se hizo pal Choque, 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 todo se hizo pa'l choque, choque, choque Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 sacúdelo Chócalo, 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 chócalo Chócalo, 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 chócalo Chócalo, 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 chócalo Chócalo, 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 chócalo Ya que en la neta brillamos más que un cometa Cuando le metemos hasta la NASA quiere fiesta Q-Tone tenemos un problema El flow galáctil más cabrón de este planeta Ya que en la neta brillamos más que un cometa Cuando le metemos hasta la NASA quiere fiesta Choque, choque, choque esto se hizo pa'l choque Choque, choque esto se hizo pa'l choque Choque, choque esto se hizo pa'l choque Choque, choque Oye Esto se hizo pa'l choque Pablo Mix Dímelo Q-Tone Tenemos un problema Kazoo El Mr. Candy